Qué padre poder compartir esas historias, ¿no? En el 2022, el patinador artístico Donovan Carrillo sorprendió con su talento y con su participación a todos en los Juegos Olímpicos de invierno. Fue algo muy especial para mí y como todo, les agradezco, sin duda alguna. Pusieron su granito de arena para mantenerme motivado y para ayudarme a dar lo mejor de mí durante la competencia. Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, regresó a su tierra y habló de su experiencia en los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022. Yo solamente me entregué. Traté de disfrutar cada parte del sueño de estar finalmente en unos Juegos Olímpicos y justo me pasó que después del programa corto yo ya no quería que terminara, quería seguir patinando, quería seguir viviendo el sueño, pero como todo, tenía que salirme ya al hielo porque seguía uno más después que yo, ¿verdad? Carrillo logró una participación histórica en la competición. Después de 30 años, un representante mexicano compitió en patinaje artístico. Y como todo deportista vas a tratar de dar lo mejor de ti, pero a la par de eso tienes que irlo disfrutando y eso es algo que para mí es un pilar muy importante, el hacerlo con el corazón, porque no solo lo hago para mí, sino lo hago para todo el público que me está bien. Donovan logró la posición 22 en la final de la disciplina, por lo que la Comisión de Cultura Física y Deporte de Nuestro País explicó que por el momento no sufrirá una reducción en su beca. El tema de la beca, a Donovan le aplicamos el mismo criterio que se hizo con los Olímpicos para Tokio. Él actualmente recibe un monto de 30 mil pesos. Donovan seguirá poniendo en alto el nombre de México iluminando las pistas de hielo con su sonrisa. Ese mismo cariño sincero que muestro con una pequeña sonrisa, con un pequeño gesto, es lo que involuntariamente hace que conecte con las personas y que de cierta forma puedan disfrutar de mis presentaciones tanto como yo.